Una mujer única, inteligente y adelantada a su época, que no se ciñó a las costumbres ni a las imposiciones de su rígida madre. La escritora Ana Molina nos descubre la historia de esta mujer luchadora, que consiguió salir de una guerra civil y criar sola a sus hijos. Ya a la venta en libreriacírculorrojo.com ¡Gracias! 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 Gracias.